El M-POX, conocido como viruela del mono, es una enfermedad viral infecciosa que ha ganado atención global en los últimos años debido a su aumento en casos en diversas regiones del mundo. Su principal característica son lesiones en la piel y tiene un periodo de incubación de 5 a 21 días. Una vez que empezamos con la fiebre pueden pasar de 1 a 5 días donde se empiezan a ver precisamente como si tuviéramos un exantema que es precisamente la aparición de las lesiones. De manera local, en Tuxpan es el Hospital Inns Bienestar el único facultado para hacer la toma de muestras. Bueno, se toma la muestra aquí pero la muestra se manda a Veracruz y Veracruz a su vez la manda a México que es el laboratorio, el INDRE, el único autorizado para dar el diagnóstico. Entonces yo creo que si va a variar como de unos 3 a 5 días más o menos en dar resultados. Es importante que ante cualquier sospecha se acuda al centro de salud para ser canalizado y seguir con los protocolos de confinamiento para evitar contagios. Es como es una enfermedad de vigilancia epidemiológica, todos los casos si son entendidos en clínicas, en consultorios particulares, hospitales particulares, deben de hacernos llegar su estudio epidemiológico y la notificación para nosotros poder dar el seguimiento. El M-POX se transmite principalmente a través del contacto directo con secreciones respiratorias y fluidos corporales de personas infectadas, así como el contacto con superficies contaminadas. El tratamiento se basa en relación a la hidratación, control de la temperatura y las lesiones que se producen en el cuerpo. De acuerdo con la Secretaría de Salud, a nivel nacional este 2024 se han confirmado 49 casos en México, en Veracruz. El caso más reciente se registró el pasado 12 de septiembre, por lo que es importante que la sociedad tome sus precauciones ante esta enfermedad viral. Para Meganoticias, Ángel Veda.